Buenas noches a todos. Uy, la verdad que tiembro, hacía rato que no pasaba lo mismo. No, les cuento que estaba trabajando en Buenos Aires, donde me toca trabajar. Como decía Carlos, somos una de las organizaciones elegidas por el Papa Francisco. Y no solo eso, sino que a través de la labor que hacía Mostrarnos Caminos en Lobos, no me gusta decirlo, pero bueno, lo voy a preguntar. Hoy yo coordino el programa de fútbol de la organización del Papa Francisco. Así que para mí es una alegría inmensa y es un reconocimiento, creo que hemos tenido, al menos yo, pero por todo el esfuerzo que ha hecho toda la comisión de Mostrarnos Caminos, porque Mostrarnos Caminos es lo que es, gracias a los chicos, a las familias, a la gente de la sociedad rural, a Jorge, a Galle, a todos los veía. Y veía muchísima gente que hizo posible lo que en algún momento fue un sueño. Y les quiero contar algo, yo no llegaba. Me llamó mi señora y me dijo, vení que hay un premio. Y bueno, así que pedí el auto de Escolas para venir, para tratar de estar acá, para no fallarle a la gente, porque este es un premio que siempre nos hubiera gustado compartir. Y recién escuchando los monstruos que han ganado todo esto, se me ponía la piel de gallina. No, no sabía qué premio íbamos a ganar, sabíamos que íbamos a ganar un premio. Y bueno, la verdad estoy muy, muy feliz. Lo quiero compartir con todos ustedes, agradecerles a todos ustedes. Mostrando Caminos es lo que es, gracias a todos ustedes. Y déjenme compartir lo que es la deuda que hoy siento. Pero bueno, creo que ella desde donde está, lo está viviendo con el corazón y disfrutando con las lágrimas igual que todos nosotros. Con mi querida Marta Nicoleta. Que la verdad es que ella se lo merece tanto como yo y como todos los niños que mostramos también. Muchas gracias a todos.